Buenas mi gentes, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y español a inglés. English and Spanish and Spanish and English, it is Erika Shady. Y aquí iremos para reaccionar, hu a tiro loco, crazy shot, it's called power and treason, el poder y la traición, el poder y la traición, mala combinación, it's a bad combination, power and treason, because if you're, como un idiota en poder también, es un peligro. Oida, pues vinieron a desalojar a mi mamá, unos judiciales y unas pinches, unas viejas que le estaba pagando a mi mamá y nos la agarraron a verga, yo también peleé, querían agarrar a mi papá y también me agarraron a verga, así si nos sacaron y al parecer que me iban a implantar drogas y a mi mamá le iban a meter unos delitos ahí, la verga, entonces por si no nos vemos, ya sabe, viejo. Se metieron a la casa sin un orden de cateo, golpearon a mis jefes, la neta se puso feo, esa es mi declaración, por si ya no los veo, esto que yo les cuento es 100% verdadero, era un 6 de julio, miércoles por la mañana y todo normal, continuaba mi semana, no ten idea de la que me esperaba, subo a ver a la jefa para saber cómo estaba, me dijo, oye flaco, ve a ver qué traen los perros, será que tienen hambre o porque andan inquietos, baje a darle de comer a bongo, tokyo y homer, en eso veo por la reja como a 10 cabrones, vestidos de civiles sin identificaciones, de esos que por una feria revientan cantones, sin dar explicaciones, la puerta están tumbando, en eso baja mi vieja para ver qué está pasando. El poder y la traición son cosas serias, pero en esta ciudad nada me asombra, triste perder la amistad por una feria, ya no se puede confiar ni en tu propia sombra. Cuando rompieron los candados se metieron a la mala, le dije espera, espera, dale tranqui camarada, muéstrame la orden o esa prueba que lo avala, salte o le llamo a la grana, que grana güey, yo soy la ley, no traigo orden ni nada, ni te pongas picudo que te lleva la chingada, amagaron a mi jefa, a mi jefe de volada, y la puerta de la entrada la tumbaron a matadas, en eso que volteo, y ya van para arriba, más de 10 güeyes armados, se me puso la piel china, de tanta impotencia ya me subió la adrenalina, arriba está sola mi morra y mi sobrina. El poder y la traición son cosas serias, pero en esta ciudad nada me asombra, triste perder la amistad por una feria, ya no se puede confiar ni en tu propia sombra. Tengo que parar porque si no voy a continuar ahí, estoy en shock, no me lo esperaba, el tiro loco, que siempre canta canciones de alegría y de, yo lo sigo, verdad que sí, sí, yo lo sigo a él, que siempre canta canciones de alegría y de, como que se llama eso, el visón y vainas así, ahora está cantando una canción y parece que la han pasado en la vida real, dice él, it's based on a true story, on true events, so I guess the cops went and broke into his house, fueron a su casa, pero él está contada por un poder narrativo increíble, porque está contando una historia, son muy pocos los raperos que te pueden contar una historia, rimada, de comienzo, de principio, medio y fin, ok, it's very difficult, I haven't seen that many rappers that can, they can tell you a story, they're storytellers from the beginning, the introduction, the middle and the end man, the conclusion and this is what he's doing, he's telling the story about how they busted in his house and apparently they beat his parents too, I mean like they pretended to hit the mall, the dad stepped in and then he stepped in, so amagaron a la mamá, el papá se metió, él se metió también y está dando cuenta que están subiendo arriba, a la parte de arriba de la casa y está su sobrinita y está su mujer, pues todo un lío, pero parece que alguien lo traicionó, somebody betrayed him, alguien mandó a esa gente, que no sé si son las policías, él dice que estaban vestidos de civiles, de esos que se llaman policías, so I don't know if they're really cops, or who are they, but he said that apparently someone sent them, alguien lo mandó a ellos, allá. They're not policías, son policías pagados, they're not cops, they're not really acting, they're not there, according to what he's saying, they're not there because of the law, because they're representing the law, they're there because someone paid them to bust into his house. En eso veo por la reja como a diez cabrones, vestidos de civiles sin identificaciones, de esos que por una feria revientan cantones, sin dar explicaciones, la puerta están tumbando, en eso baja mi vieja para ver que está pasando. El poder y la traición son cosas serias, pero en esta ciudad nada me asombra, triste perder la amistad por una feria, ya no se puede confiar ni en tu propia sombra. Pero los candados se metieron a la mala, le dije espera, espera, dale tranqui camarada, muéstrame la orden, no esa prueba que lo avala, salte o le llamo a la grana, que grana wey, yo soy la ley, no traigo orden ni nada, ni te pongas pico que te lleva la ley. O sea, todo se me olvida cada rato, cuando estoy entusiasmada, cuando yo estoy emocionada con algo, se me van todas las palabras, the court order, ahí está, la orden, the court order, en inglés el court order, o sea, me imagino que es la orden de la corte, donde le estás diciendo que vayan, no sé, a revisar, a arrestar, he's like, show me the court order, and the guy's like, el tipo, que es invergüenza, yo no tengo orden. Yo soy la ley, no tengo necesito orden pa' venir a traquetearte, pa' venir a embromarte la casa, pa' venir a revisar, a hacer lo que me dé la gana. So I guess they don't need an order, no need a court order to just bust into people's houses. Arriba está sola, mi morra y mi sobrina. El poder y la traición, son cosas serias, pero en esta ciudad, nada me asombra. Triste en perder la amistad, por una feria, ya no se puede encontrar, ni en tu propia sombra. Corro a la cocina, escucho que están gritando. Déjalo, ¿por qué le estás pegando? No me pude controlar, sin pensar lo desconté, ocuparon cuatro vatos pa' poderme someter. Mejor pájale de huevos, compa, te puede ir muy mal, si queremos te sembramos unos kilos de cristal. Directito pa'l penal, mínimo seis mesesitos, no se salen a la verga o les plantamos más delitos. Maldita corrupción, viva México cabrón, no puede ser posible, nos quitaron el cantón. Nos dejaron en la calle, en la ruina y sin opción, aquí termina mi declaración. El poder y la traición, son cosas serias, pero en esta ciudad, me quitaron la casa. Y él está haciendo una confesión, él dice, esa es mi confesión, ellos tomaron la casa y tomaron la casa. Y claro, viva México cabrones, es de la casa, y él estaba. Por cierto, ve, cuando tú ves un video tantas veces, ¿qué es la diferencia entre reaccionar? ¿Qué es lo que a veces la gente no entiende, hay o no captan? ¿No entienden o no captan? Y cuando digo que no captan, es que no se dan cuenta, porque si se dan cuenta, sí lo entienden. Y otros que sí se dan cuenta, pero que todavía no lo entienden, que hay una diferencia entre reaccionar. Y ya cuando tú estás desglosando algo, porque lo has visto, lo has escuchado tantas veces, que lo puedes romper en pedacitos. Como ahora esa parte que dice, viva México cabrones. Eso es Neto Peña, en, ¿cómo se llama esta vaina? En Por Mi México, en el video que él hizo, el FTSM y Santa Fe Clan, que añadieron a Neto, que colaboraron con Darius, que colaboraron con C-Chan, que C-Chan le cambió la palabra, C-Chan decía, viva México ladrones. Y creo que Neto Peña fue que dijo, viva México cabrones. A lo mejor me equivoco, pero creo que fue él. Y el tiro loco estaba ahí. Él era uno de los muchachos que estaban ahí. Me imagino que más de los de alzadas. Pero el tiro loco estaba ahí en ese video. Y yo no me di cuenta, hasta después de mucho tiempo, ya tiene más de un año esa canción, que lo miro ese video y lo miro. Y digo, ah, sí, mira, ahí está el tiro loco, porque ya lo conozco. Ya sé cómo se ve. Dejaron en la calle, en la ruina y sin opción. Aquí termina mi declaración. El poder y la traición son cosas serias. Pero en esta ciudad todo está en venta. Hasta la ministerial anda en oferta. Todo se puede comprar si tienes feria. Se metieron a la casa sin un orden negativo. Golpearon a mis jefes, la neta se puso feo. Esa es mi declaración, por si ya no los veo. Esto que yo les cuento es 100% verdadero. El poder y la traición son cosas serias. Pero en esta ciudad nada más sombra. Y se pelea amistad por una feria. Ya no se puede confiar ni en tu propia sombra. Y en esa ciudad donde él, que no es la sombra, se puede comprar todo con el dinero. En toda parte del mundo. No solamente en la ciudad de Tiroloco. No solamente en la ciudad, en todas partes del mundo. Money can buy everything. Money can even buy a Supreme Court Justice. Hasta la Corte Suprema puede comprar el dinero. Hoy sale esta canción. No, bueno, no sale esta canción. Hoy yo reacciono a esta canción. Y hoy pasa la Corte Suprema en Estados Unidos. Que cualquier presidente estadounidense no tiene que ser juzgado por delitos. Si lo hizo bajo el nombre de la presidencia y por ayudar al país. O cualquier crimen que cualquier presidente cometa, no lo pueden arrestar. Siempre y cuando esté en la presidencia. Y siempre y cuando sea bajo la presidencia. Así que, el dinero compra todo. Porque eso, ¿para quién fue para proteger? A Trump. Money buys everything. Anyhow, if you got to the end, give it a like. Subscribe. Dejen un comentario. Me gustó mucho esta... Esta... Este rap. Esta reacción. Este rap. Espérate, creo que estoy viendo una imagen. Que esa es la de verdad. Ups. That's the real one. ¿Esa es la verdadera imagen? Voy a hacer el chido si pone el video al final. I think that's the real video. When it really happened. Anyhow, like, subscribe. Bye. Bye.